Muy buenas de nuevo, mis queridas y queridos Watson. Vamos a seguir a por otro relato corto más de Sherlock Holmes, nuestro amigo de la pipa. Aunque antes de empezar, bueno, deciros que casi la mitad de los que seguís las lecturas no estáis suscritos, y bueno, eso es algo que es gratis y me ayuda muchísimo a poder seguir con las lecturas. Y eso os me gusta pues también. Y nada, vamos ya a por el hombre del labio retorcido. Vamos a ello. Isa Whitney, hermano del difunto Elias Whitney, director del Colegio de Teología de San Jorge, era adicto perdido al opio. Según tengo entendido, adquirió el hábito a causa de una típica extravagancia de estudiante. Había leído en la universidad la descripción que hacía de Quincy de sus ensueños y sensaciones. Había empapado su tabaco en láudano con la intención de experimentar los mismos efectos. Descubrió, como han hecho tantos otros, que resulta más fácil adquirir el hábito que librarse de él. Y durante muchos años vivió esclavo de la droga, inspirando una mezcla de horror y compasión a sus amigos y familiares. Todavía me parece que lo estoy viendo, con la cara amarillenta y fofa, los párpados caídos y las pupilas reducidas a un puntito, encogido en una butaca y convertido en la ruina y los despojos de un buen hombre. Una noche de junio de 1889 sonó el timbre de mi puerta, aproximadamente a la hora en que uno da el primer bostezo y echa una mirada al reloj. Me incorporé en mi asiento, y mi esposa dejó su labor sobre el regazo y puso una ligera expresión de desencanto. Un paciente, dijo, ¿vas a tener que salir? Solté un gemido, porque acababa de regresar a casa después de un día muy fatigoso. Oímos la puerta que se abría, unas pocas frases presurosas, y después unos pasos rápidos sobre el hilóneo. Se abrió de par en par la puerta de nuestro cuarto, y una dama vestida de oscuro y con un velo negro entró en la habitación. Perdonen ustedes que venga tan tarde, empezó a decir, y en ese mismo momento, perdiendo de repente el dominio de sí misma, se abalanzó corriendo sobre mi esposa. Le echó los brazos al cuello y rompió a llorar sobre su hombro. ¡Ay! Tengo un problema tan grande. Sollozó. Necesito tanto que alguien me ayude. Pero si es Kate Whitney, dijo mi esposa, alzándole el velo. ¿Qué susto me has dado, Kate? Cuando entraste no tenía ni idea de quién eras. No sabía qué hacer, así que me vine derecho a verte. Siempre pasaba lo mismo. La gente que tenía dificultades acudía a mi mujer como los pájaros a la luz de un faro. Ha sido muy amable viniendo. Ahora, tómate un poco de vino con agua. Siéntate cómodamente y cuéntanoslo todo. ¿O prefieres que mande a James a la cama? ¡Oh, no, no! Necesito también el consejo y la ayuda del doctor. Se trata de Isa. No ha venido a casa en dos días. Y estoy tan preocupada por él. No era la primera vez que nos hablaba del problema de su marido. A mí como doctor. A mi esposa como vieja amiga y compañera del colegio. La consolamos y reconfortamos lo mejor que pudimos. ¿Sabía dónde podía estar su marido? ¿Era posible que pudiéramos hacerle volver con ella? Por lo visto, sí que era posible. Sabía de muy buena fuente que últimamente, cuando le daba el ataque, solía acudir a un fumadero de opio situado en el extremo oriental de la city. Hasta entonces, sus orgías no habían pasado de un día y siempre había vuelto a casa, quebrantado y tembloroso, al caer la noche. Pero esta vez el maleficio llevaba durándole 48 horas. Y sin duda allí seguía tumbado, entre la escoria de los muelles, aspirando el veneno o durmiendo bajo sus efectos. Su mujer estaba segura de que se le podía encontrar en el lingote de oro, en Upper Swandham Lane. Pero, ¿qué podía hacer ella? ¿Cómo iba ella, una mujer joven y tímida, a meterse en semejante sitio y sacar a su marido de entre los rufianes que le rodeaban? Así estaban las cosas y, desde luego, no había más que un modo de resolverlas. No podía yo acompañarla hasta allí. Sin embargo, pensándolo bien, ¿para qué había de venir ella? Yo era el consejero médico de Asa Whitney y, como tal, tenía cierta influencia sobre él. Podía apañármelas mejor si iba solo. Le di mi palabra de que antes de dos horas se lo enviaría a casa en un coche si de verdad se encontraba en la dirección que me había dado. Y así, al cabo de diez minutos, había abandonado mi butaca en mi acogedor cuarto de estar y viajaba a toda velocidad en un coche de alquiler rumbo al este, con lo que entonces me parecía una extraña misión, aunque solo el futuro me iba a demostrar lo extraña que era en realidad. Sin embargo, no encontré grandes dificultades en la primera etapa de mi aventura. A Persuandam Lane es una callejuela miserable, oculta detrás de los altos muelles que se extienden en la orilla norte del río, al este del puente de Londres. Entre una tienda de ropa usada y un establecimiento de ginebra, encontré el antro que iba buscando, al que se llegaba por una empinada escalera que descendía hasta un agujero negro como la boca de una caverna. Ordené al cochero que aguardara y bajé los escalones, desgastados en el centro por el paso incesante de pies de borrachos. A la luz vacilante de una lámpara de aceite colocada encima de la puerta, encontré el picaporte y penetré en una habitación larga y de techo bajo, con la atmósfera espesa y cargada del humo pardo del opio, y equipada con una serie de literas de madera, como el castillo de proa de un barco de emigrantes. A través de la penumbra se podían distinguir a duras penas numerosos cuerpos, tumbados en posturas extrañas y fantásticas, con los hombros encorvados, las rodillas dobladas, las cabezas echadas hacia atrás y el mentón apuntando hacia arriba. De vez en cuando, un ojo oscuro y sin brillo se fijaba en el recién llegado. Entre las sombras negras brillaban circulitos de luz, encendiéndose y apagándose, según que el veneno ardiera o se apagara en las cazoletas de las pipas metálicas. La mayoría permanecía tendida en silencio, pero algunos murmuraban para sí mismos, y otros conversaban con voz extraña, apagada y monótona. Su conversación surgía en ráfagas y luego se desvanecía de pronto en el silencio, mientras cada uno seguía mascullando sus propios pensamientos. Sin prestar atención a las palabras de su vecino. En el extremo más apartado había un pequeño brasero de carbón y a su lado un taburete de madera de tres patas, en el que se sentaba un anciano alto y delgado, con la barbilla apoyada en los puños y los codos en las rodillas, mirando fijamente el fuego. Al verme entrar, un malayo de piel cetrina se me acercó rápidamente con una pipa y una porción de droga, indicándome una litera libre. —Gracias, no he venido a quedarme —dije. —Hay aquí un amigo mío, el señor Isa Whitney, y quiero hablar con él. Hubo un movimiento y una exclamación a mi derecha y, atisbando entre las tinieblas, distinguía Whitney, pálido, ojeroso y desaliñado, con la mirada fija en mí. —¡Dios mío! ¡Es Watson! —exclamó. Se encontraba en un estado lamentable, con todos sus nervios presa de temblores. —Oiga, Watson, ¿qué hora es? —Casi las once. —¿De qué día? —Del viernes, diecinueve de junio. —¡Cielos santos! ¡Creía que era miércoles! —Y es miércoles. —¿Qué se propone usted asustando a un amigo? Sepultó la cara entre los brazos y comenzó a sollozar en tono muy agudo. —Le digo que es viernes, hombre. Su esposa lleva dos días esperándole. Debería estar avergonzado de sí mismo. —Y lo estoy. —Pero usted se equivoca, Watson. Solo llevo aquí unas horas. —Tres pipas, cuatro pipas. Ya no sé cuántas. —¿Pero iré a casa con usted? —¿Ha traído usted un coche? —Sí, tengo uno esperando. —Entonces iré en él. —Pero seguramente debo algo. —Averigüe cuánto debo, Watson. —¿Me encuentro incapaz? —No puedo hacer nada por mí mismo. Recorrí el estrecho pasadizo entre la doble hirera de durmientes, conteniendo la respiración para no inhalar el humo infecto y estupefaciente de la droga, y busqué al encargado. Al pasar al lado del hombre alto que se sentaba junto al brasero, sentí un súbito tirón en los faldones de mi chaqueta y una voz muy baja susurró. —Siga adelante y luego vuélvase a mirarme. Las palabras sonaron con absoluta claridad en mis oídos. Miré hacia abajo. Sólo podía haberlas pronunciado el anciano que tenía a mi lado. Y sin embargo continuaba sentado tan absorto como antes, muy flaco, muy arrugado, encorvado por la edad, con una pipa de opio caída entre sus rodillas, como si sus dedos la hubieran dejado caer de puro relajamiento. Avancé dos pasos y me volvía a mirar. Necesité todo el dominio de mí mismo para no soltar un grito de asombro. El anciano se había vuelto de modo que nadie pudiera verlo más que yo. Su figura se había agrandado. Sus arrugas habían desaparecido. Los ojos apagados habían recuperado su fuego. Y allí, sentado junto al brasero y sonriendo ante mi sorpresa, estaba ni más ni menos que Sherlock Holmes. Me indicó con un ligero gesto que me aproximara y, al instante, en cuanto volvió de nuevo su rostro hacia la concurrencia, se hundió una vez más en una senilidad decrépita y babeante. —¡Holmes! Susurré. —¿Qué demonios está usted haciendo en este antro? —¡Hable lo más bajo que pueda! —respondió. —Tengo un oído excelente. —Si tuviera usted la inmensa amabilidad de librarse de este degenerado amigo suyo, me alegraría muchísimo tener una pequeña conversación con usted. —Tengo un coche fuera. —Entonces, por favor, mándelo a casa con él. —¿Puede fiarse de él? —¿Por qué parece demasiado hecho polvo como para meterse en ningún lío? —Le recomiendo también que, por medio del cochero, le envíe una nota a su esposa diciéndole que ha unido su suerte a la mía. —Si me espera afuera, estaré con usted en cinco minutos. —Resulta difícil negarse a las peticiones de Sherlock Holmes, porque siempre eran extraordinariamente concretas y las exponía con un tono de lo más señorial. De todas maneras, me parecía que una vez metido Whitney en el coche, mi misión había quedado prácticamente cumplida. Y, por otra parte, no podía desear nada mejor que acompañar a mi amigo en una de aquellas insólitas aventuras que constituían su modo normal de vida. Me bastaron unos minutos para escribir la nota. pagar la cuenta de Whitney, llevarlo hasta el coche y verle a partir a través de la noche. Muy poco después, una decrépita figura salía del fumadero de opio y yo caminaba calle abajo en compañía de Sherlock Holmes. Avanzó por un par de calles arrastrando los pies, con la espalda encorvada y el paso inseguro. Y de pronto, tras echar una rápida mirada a su alrededor, enderezó el cuerpo y estalló en una alegre carcajada. Supongo, Watson, dijo, que está usted pensando que he añadido el fumaropio a las inyecciones de cocaína y demás pequeñas debilidades sobre las que usted ha tenido la bondad de emitir su opinión facultativa. Desde luego, me sorprendió encontrarlo allí. No más de lo que me sorprendió a mí verle a usted. Yo vine en busca de un amigo y yo en busca de un enemigo. ¿Un enemigo? Sí, uno de mis enemigos naturales o, si se me permite decirlo, de mis presas naturales. En pocas palabras, Watson, estoy metido en una interesantísima investigación y tenía la esperanza de descubrir alguna pista entre las divagaciones incoherentes de estos adictos, como me ha sucedido otras veces. Si me hubieran reconocido en aquel antro, mi vida no habría valido ni la tarifa de una hora, porque ya lo he utilizado antes para mis propios fines. ¿Y el bandido del dueño, un antiguo marinero de las Indias Orientales, ha jurado vengarse de mí? Hay una trampilla en la parte trasera del edificio, cerca de la esquina del muelle de San Pablo, que podría contar historias muy extrañas sobre lo que pasa a través de ella las noches sin luna. ¿Cómo? ¿No querrá usted decir cadáveres? Sí, Watson, cadáveres. Seríamos ricos si nos dieran mil libras por cada pobre diablo que he encontrado a la muerte en ese antro. Es la trampa mortal más perversa de toda la ribera del río. Y me temo que Neville Sinclair ha entrado en ella para no volver a salir. Pero nuestro coche debería estar aquí. Se metió los dos dedos índices en la boca y lanzó un penetrante silbido. Una señal que fue respondida por un silbido similar a lo lejos, seguido inmediatamente por el traqueteo de unas ruedas y las pisadas de cascos de caballo. ¿Y ahora? ¿Watson? Dijo Holmes mientras un coche alto de un caballo salía de la oscuridad arrojando dos chorros dorados de luz amarilla por sus faroles laterales. ¿Viene usted conmigo o no? ¿Si puedo ser de alguna utilidad? ¡Ah! Un camarada de confianza siempre resulta útil y un cronista más aún. Mi habitación de los cedros tiene dos camas. ¿Los cedros? ¿Sí? ¿Así se llama la casa del señor Sinclair? Me estoy alejando allí mientras llevo a cabo la investigación. ¿Y dónde está? En Kent. Cerca de Lee. Tenemos por delante un trayecto de siete millas. Pero estoy completamente a oscuras. Naturalmente. Pero enseguida va a enterarse de todo. Suba aquí. Muy bien, John. Ya no le necesitaremos. Aquí tiene media corona. Venga a buscarme mañana eso de las once. Suelte las riendas y hasta mañana. Tocó el caballo con el látigo y salimos disparados a través de la interminable sucesión de calles sombrías y desiertas que poco a poco se fueron ensanchando hasta que cruzamos a toda velocidad un amplio puente con la balaustrada mientras las turbias aguas del río se deslizaban perezosamente por debajo. Al otro lado nos encontramos otra extensa desolación de ladrillo y cemento envuelta en un completo silencio roto tan solo por las pisadas fuertes y acompasadas de un policía o por los gritos y canciones de algún grupillo rezagado de juerguistas. Una oscura cortina se deslizaba lentamente a través del cielo y una o dos estrellas brillaban débilmente entre las rendijas de las nubes. Holmes conducía en silencio con la cabeza caída sobre el pecho y toda la apariencia de encontrarse sumido en sus pensamientos mientras yo sentado a su lado me consumía de curiosidad por saber en qué consistía esta nueva investigación que parecía estar poniendo a prueba sus poderes a pesar de lo cual no me atrevía a entrometerme en el curso de sus reflexiones. Llevábamos recorridas varias millas y empezábamos a entrar en el cinturón de residencias suburbanas cuando Holmes se desperezó se encogió de hombros y encendió su pipa con el aire de un hombre satisfecho por estar haciéndolo lo mejor posible. Watson posee usted el don inapreciable de saber guardar silencio. Dijo eso le convierte en un compañero de valor incalculable le aseguro que me viene muy bien tener alguien con quien hablar pues mis pensamientos no son demasiado agradables me estaba preguntando qué le voy a decir a esta pobre mujer cuando salga esta noche a recibirme a la puerta olvida usted que no sé nada del asunto tengo el tiempo justo de contarle los hechos antes de llegar allí parece un caso ridículamente sencillo y sin embargo no sé por qué no consigo avanzar nada hay mucha madeja ya lo creo pero no doy con el extremo del hilo bien Watson voy a exponerle el caso clara y concisamente y tal vez usted pueda ver una chispa de luz donde para mí todos son tinieblas adelante pues hace unos años concretamente en mayo de 1884 llegó allí un caballero llamado Neville St. Clair que parecía tener dinero en abundancia adquirió una gran residencia arregló los terrenos con muy buen gusto y en general vivía a lo grande poco a poco fue haciendo amistades entre el vecindario y en 1887 se casó con la hija de un cervecero de la zona con la que ella tiene dos hijos no trabajaba en nada en concreto pero tenía intereses en varias empresas y venía todos los días a Londres por la mañana regresando por la tarde en el tren de las 5.14 desde Cannon Street el señor St. Clair tiene ahora 37 años de edad es hombre de costumbres moderadas buen esposo padre cariñoso y apreciado por todos los que le conocen podríamos añadir que sus deudas actuales hasta donde hemos podido averiguar suman un total de 88 libras y 10 chelines y que su cuenta en el banco el Capital and Counties Bank arroja un saldo favorable de 220 libras por tanto no hay razón para suponer que sean problemas de dinero los que la atormentan el lunes pasado el señor Neville St. Clair vino a Londres bastante más temprano que de costumbre comentando antes de salir que tenía que realizar dos importantes gestiones y que al volver le traería al niño pequeño un juego de construcciones ahora bien por pura casualidad su esposa recibió un telegrama ese mismo lunes muy poco después de marcharse él comunicándole que había llegado un paquetito muy valioso que ella estaba esperando y que podía recogerlo en las oficinas de la compañía Naviera Aberdeen pues bien si conoce usted Londres sabrá que las oficinas de esta compañía están en Fresno Street que hace esquina con Upper Swandham Lane donde me ha encontrado usted esta noche la señora Sinclair almorzó se fue a Londres hizo algunas compras pasó por la oficina de la compañía recogió su paquete y exactamente a las 4.35 iba caminando por Swandham Lane camino de la estación ¿me sigue hasta ahora? está muy claro quizá recuerde usted que el lunes hizo muchísimo calor y la señora Sinclair iba andando despacio mirando por todas partes con la esperanza de ver un coche de alquiler porque no le gustaba el barrio en el que se encontraba mientras bajaba de esta manera por Swandham Lane oyó de repente un grito una exclamación y se quedó helada de espanto al ver a su marido mirándola desde la ventana de un segundo piso y según le pareció a ella llamándola con gestos la ventana estaba abierta y pudo verle perfectamente la cara que según ella parecía terriblemente agitada le hizo gestos frenéticos con las manos y después desapareció de la ventana tan repentinamente que a la mujer le pareció que alguna fuerza irresistible había tirado de él por detrás un detalle curioso que llamó su femenina atención fue que aunque llevaba puesta una especie de chaqueta oscura como la que vestía al salir de casa no tenía cuello ni corbata convencida de que algo malo le sucedía bajó corriendo los escalones pues la casa no era otro que el fumadero de opio en el que me ha usted encontrado y tras atravesar a toda velocidad la sala delantera intentó subir por las escaleras que llevan al primer piso pero al pie de las escaleras le salió al paso ese granuja de marinero del que le he hablado que la obligó a retroceder y con la ayuda de un danés que le sirve de asistente la echó a la calle a empujones presa de los temores y dudas más enloquecedores corrió calle abajo y por una rara y afortunada casualidad se encontró en Fresno Street con varios policías y un inspector que se dirigían a sus puestos de servicio el inspector y dos hombres la acompañaron de vuelta al fumadero y a pesar de la pertinaz resistencia del propietario se abrieron paso hasta la habitación en la que Saint Clair fue visto por última vez no había ni rastro de él de hecho no encontraron a nadie en todo el piso con excepción de un inválido decrépito de aspecto repugnante tanto él como el propietario juraron insistentemente que en toda la tarde no había entrado nadie en aquella habitación su negativa era tan firme que el inspector empezó a tener dudas y casi había llegado a creer que la señora Saint Clair había visto visiones cuando ésta se abalanzó con un grito sobre una cajita de madera que había en la mesa y levantó la tapa violentamente dejando caer una cascada de ladrillos de juguete era el regalo que él había prometido llevarle a su hijo este descubrimiento y la evidente confusión que demostró el inválido convencieron al inspector de que se trataba de un asunto grave se registraron minuciosamente las habitaciones y todos los resultados parecían indicar un crimen abominable la habitación delantera estaba amueblada con sencillez como sala de estar y comunicaba con un pequeño dormitorio que da a la parte posterior de uno de los muelles entre el muelle y el dormitorio hay una estrecha franja que queda en seco durante la marea baja pero que durante la marea alta queda cubierta por metro y medio de agua por lo menos la ventana del dormitorio es bastante ancha y se abre desde abajo al inspeccionarla se encontraron manchas de sangre en el alféizar y también en el suelo de madera se veían varias gotas dispersas tiradas detrás de una cortina en la habitación delantera se encontraron todas las ropas del señor Neville St. Clair a excepción de su chaqueta sus zapatos sus calcetines su sombrero y su reloj todo estaba allí no se veían señales de violencia en ninguna de las prendas ni se encontró ningún otro rastro del señor St. Clair al parecer tenían que haberlo sacado por la ventana ya que no se pudo encontrar otra salida y las ominosas manchas de sangre en la ventana daban pocas esperanzas de que hubiera podido salvarse a nado porque la marea estaba en su punto más alto en el momento de la tragedia y ahora hablemos de los maleantes que parecen directamente implicados en el asunto sabemos que el marinero es un tipo de pésimos antecedentes pero según el relato de la señora St. Clair se encontraba al pie de la escalera a los pocos segundos de la desaparición de su marido por lo que difícilmente puede haber desempeñado más que un papel secundario en el crimen se defendió alegando absoluta ignorancia insistiendo en que él no sabía nada de las actividades de Hugh Boone su inquilino y que no podía explicar de ningún modo la presencia de las ropas del caballero desaparecido esto es lo que hay respecto al marinero pasemos ahora al siniestro inválido que vive en la segunda planta del fumadero de opio y que sin duda fue el último ser humano que puso sus ojos en el señor St. Clair se llama Hugh Boone y todo el que va mucho por la city conoce su repugnante cara es mendigo profesional aunque para burlar los reglamentos policiales finge vender cerillas puede que se haya fijado usted en que bajando un poco por Threadnill Street en la acera izquierda hay un pequeño recodo en la pared allí es donde se instala cada día ese engendro con las piernas cruzadas y su pequeño surtido de cerillas en el regazo ofrece un espectáculo tan lamentable que provoca una pequeña lluvia de caridad sobre la grasienta gorra de cuero que coloca en la acera delante de él más de una vez lo he estado observando sin tener ni idea de que llegaría a relacionarme profesionalmente con él y me ha sorprendido lo mucho que recoge en poco tiempo tenga en cuenta que su aspecto es tan llamativo que nadie puede pasar a su lado sin fijarse en él una mata de cabello anaranjado un rostro pálido y desfigurado por una horrible cicatriz que al contraerse ha retorcido el borde de su ladio superior una barbilla de bulldog y un par de ojos oscuros y muy penetrantes que contrastan extraordinariamente con el color de su pelo todo ello le hace destacar de entre la masa vulgar de pedigüeños también destaca por su ingenio pues siempre tiene a mano una respuesta para cualquier puya que puedan dirigirle los transeúntes este es el hombre que según acabamos de saber vive en lo alto del fumadero de opio y fue la última persona que vio al caballero que andamos buscando pero es un inválido dije que podría haber hecho él solo contra un hombre en la flor de la vida es inválido en el sentido de que coge al andar pero en otros aspectos parece tratarse de un hombre fuerte y bien alimentado sin duda Watson su experiencia médica le habrá enseñado que la debilidad en un miembro se compensa a menudo con una fortaleza excepcional en los demás por favor continúe su relato la señora Sinclair se había desmayado al ver la sangre en la ventana y la policía la llevó en coche a su casa ya que su presencia no podía ayudarles en las investigaciones el inspector Barton que estaba a cargo del caso examinó muy detenidamente el local sin encontrar nada que arrojar alguna luz sobre el misterio se cometió un error al no detener inmediatamente a Boone ya que así dispuso de unos minutos para comunicarse con su compinche el marinero pero pronto se puso remedio a esta equivocación y Boone fue detenido y registrado sin que se encontrara nada que pudiera incriminarle es cierto que había manchas de sangre en la manga derecha de su camisa pero enseñó su dedo índice que tenía un corte cerca de la uña y explicó que la sangre procedía de allí añadiendo que poco antes había estado asomado a la ventana y que las manchas observadas allí procedían sin duda de la misma fuente negó hasta la saciedad haber visto en su vida al señor Neville Sinclair y juró que la presencia de las ropas en su habitación resultaba tan misteriosa para él como para la policía en cuanto a la declaración de la señora Sinclair que afirmaba haber visto a su marido en la ventana alegó que estaría loca o la habría soñado se lo llevaron a comisaría en terroidosas protestas mientras el inspector se quedaba en la casa con la esperanza de que la Bajamar aportara alguna nueva pista y así fue aunque lo que encontraron en el fango no era lo que temían encontrar lo que apareció al retirarse la marea fue la chaqueta de Neville Sinclair y no el propio Neville Sinclair y qué cree que encontraron en los bolsillos no tengo ni idea no creo que pueda adivinarlo todos los bolsillos estaban repletos de peniques y medios peniques en total 421 peniques y 270 medios peniques no es de extrañar que la marea no se la llevara pero un cuerpo humano es algo muy diferente hay un fuerte remolino entre el muelle y la casa parece bastante probable que la chaqueta se quedara allí debido al peso mientras el cuerpo desnudo era arrastrado hacia el río pero según tengo entendido todas sus demás ropas se encontraron en la habitación es que el cadáver iba vestido solo con la chaqueta no señor los datos pueden ser muy engañosos suponga que este tipo Boone ha tirado a Neville Sinclair por la ventana sin que le haya visto nadie ¿qué hace a continuación? por supuesto pensará inmediatamente en librarse de las ropas de la toras coge la chaqueta y está a punto de tirarla cuando se le ocurre que flotará en vez de hundirse tiene poco tiempo porque ha oído el alboroto al pie de la escalera cuando la esposa intenta subir y puede que su compinche el marinero le haya avisado ya de que la policía viene corriendo calle arriba no hay un instante que perder corre hacia algún escondrijo secreto donde ha ido acumulando los frutos de su mendicidad y mete en los bolsillos de la chaqueta todas las monedas que puede para asegurarse de que se hunda la tira y habría hecho lo mismo con las demás prendas de no haber oído pasos apresurados en la planta baja de manera que sólo le queda tiempo para cerrar la ventana antes de que la policía aparezca desde luego parece factible bien lo tomaremos como hipótesis de trabajo a falta de otra mejor como ya le he dicho detuvieron a Boone y lo llevaron a comisaría pero no se le pudo encontrar ningún antecedente delictivo se sabía desde hacía muchos años que era mendigo profesional pero parece que llevaba una vida bastante tranquila e inocente así están las cosas por el momento y nos hallamos tan lejos como al principio de la solución de las cuestiones pendientes ¿qué hacía Neville Sinclair en el fumadero de opio? ¿qué le sucedió allí? ¿dónde está ahora y qué tiene que ver Hugh Boone con su desaparición? confieso que no recuerdo en toda mi experiencia un caso que pareciera tan sencillo a primera vista y que sin embargo presentará tantas dificultades mientras Sherlock Holmes iba exponiendo los detalles de esta singular serie de acontecimientos rodábamos a toda velocidad por las afueras de la gran ciudad hasta que dejamos atrás las últimas casas desperdigadas y seguimos avanzando con un seto rural a cada lado del camino pero cuando terminó pasábamos entre dos pueblecitos de casas dispersas en cuyas ventanas aún brillaban unas cuantas luces estamos a las afueras de Lee dijo mi compañero en esta breve carrera hemos pisado tres condados ingleses partiendo de Middlesex pasando de refilón por su rey y terminando en Kent ve aquella luz entre los árboles es los cedros y detrás de la lámpara está sentada una mujer cuyos ansiosos oídos han captado ya sin duda alguna el ruido de los cascos de nuestro caballo pero ¿por qué no lleva usted el caso desde Baker Street? porque hay mucho que investigar aquí la señora Sinclair ha tenido la amabilidad de poner dos habitaciones a mi disposición y puede usted tener la seguridad de que dará la bienvenida a mi amigo y compañero me espanta tener que verla Watson sin traer noticias de su marido en fin aquí estamos su caballo su nos habíamos detenido frente a una gran mansión con terreno propio un mozo de cuadras había corrido a hacerse cargo del caballo y tras descender del coche seguía Holmes por un estrecho y ondulante sendero de grava que llevaba a la casa cuando ya estábamos cerca se abrió la puerta y una mujer menuda y rubia apareció en el marco vestida con una especie de muslin de soix con apliques de gasa rosa y esponjosa en el cuello y los puños permaneció inmóvil con su silueta recortada contra la luz una mano apoyada en la puerta la otra a medio alzar en un gesto de ansiedad el cuerpo ligeramente inclinado adelantando la cabeza y la cara con ojos impacientes y labios entreabiertos era la estampa viviente misma de la incertidumbre y bien gimió ¿qué hay? y entonces viendo que éramos dos soltó un grito de esperanza que se transformó en un gemido al ver que mi compañero meneaba la cabeza y se encogía de hombros ¿no hay buenas noticias? no hay ninguna noticia ¿tampoco malas? tampoco demos gracias a Dios por eso pero entren estará usted cansado después de tan larga jornada le presento a mi amigo el doctor Watson su ayuda ha resultado fundamental en varios de mis casos y por una afortunada casualidad he podido traérmelo incorporarlo a esta investigación encantada de conocerlo dijo ella estrechándome calurosamente la mano estoy segura que sabrá disculpar las deficiencias que encuentre teniendo en cuenta la desgracia tan repentina que nos ha ocurrido querida señora dije soy un viejo soldado y aunque no lo fuera me doy perfecta cuenta de que huelgan las disculpas me sentiré muy satisfecho si puedo resultar de alguna ayuda para usted o para mi compañero aquí presente y ahora señor Holmes dijo la señora mientras entrábamos en un comedor bien iluminado en cuya mesa estaba servida una comida fría me gustaría hacerle un par de preguntas francas y le ruego que las respuestas sean igualmente francas desde luego señora no se preocupe por mis sentimientos no soy histérica ni propensa a los desmayos simplemente quiero conocer su auténtica opinión sobre qué punto en el fondo de su corazón ¿cree usted que Neville está vivo? Sherlock Holmes pareció incómodo ante la pregunta francamente repitió ella de pie sobre la alfombra y mirándolo fijamente desde lo alto mientras Holmes se retrepaba en un sillón de mimbre pues francamente señora no ¿cree usted que ha muerto? sí ¿asesinado? no puedo asegurarlo es posible ¿y qué día murió? el lunes entonces señor Holmes ¿tendría usted la bondad de explicar cómo es posible que haya recibido hoy esta carta suya? Sherlock Holmes se levantó de un salto como si hubiera recibido una descarga eléctrica ¿qué? rugió sí hoy mismo dijo ella sonriendo y sosteniendo en alto una hojita de papel ¿puedo verla? desde luego se la arrebató impulsivamente y extendiendo la carta sobre la mesa acercó una lámpara y la examinó con detenimiento yo me había levantado de mi silla y miraba por encima de su hombro el sobre era muy ordinario y traía matasellos de Gravesend y fecha de aquel mismo día o más bien del día anterior pues ya era mucho más de medianoche ¿qué mal escrito? murmuró Holmes no creo que esta sea la letra de su marido señora no pero la de la carta sí que lo es observo además que la persona que escribió el sobre tuvo que ir a preguntar la dirección ¿cómo puede saber eso? el nombre como ve está en tinta perfectamente negra que se ha secado sola el resto es de un color grisáceo que demuestra que se ha utilizado papel secante si lo hubieran escrito todo seguido y lo hubieran secado con secante no habría ninguna letra negra esta persona ha escrito el nombre y luego ha hecho una pausa antes de escribir la dirección lo cual solo puede significar que no le resultaba familiar por supuesto se trata tan solo de un detalle trivial pero no hay nada tan importante como los detalles triviales veamos ahora la carta ah aquí dentro había algo más si había un anillo el anillo con su sello y está usted segura de que esta es la letra de su marido una de sus letras una su letra de cuando escribe con prisas es muy diferente de su letra habitual a pesar de lo cual la conozco bien querida no te asustes todo saldrá bien se ha cometido un terrible error que quizá tarde algún tiempo en rectificar ten paciencia Neville escrito a lápiz en la guarda de un libro formato octavo sin marca de agua echado al correo hoy en Gravesend por un hombre con el pulgar sucio ajá y la solapa la ha pegado si no me equivoco una persona que ha estado mascando tabaco y usted no tiene ninguna duda de que se trata de la letra de su esposo señora ninguna esto lo escribió Neville y lo han echado al correo hoy en Gravesend bien señora Sinclair las nubes se despejan aunque no me atrevería a decir que ha pasado el peligro pues tiene que estar vivo señor Holmes a menos que se trate de una hábil falsificación para ponernos sobre una pista falsa al fin y al cabo el anillo no demuestra nada se lo pueden haber quitado no no es su letra lo es lo es lo es muy bien sin embargo puede haberse escrito el lunes y no haberse echado al correo hasta hoy eso es posible de ser así han podido ocurrir muchas cosas entre tanto ay no me desanime usted señor Holmes estoy segura de que se encuentra bien existe entre nosotros una comunicación tan intensa que si le hubiera pasado algo malo yo lo sabría el mismo día en que le vi por última vez se cortó en el dormitorio y yo que estaba en el comedor subí corriendo al instante con la plena seguridad de que algo había ocurrido cree usted que puedo responder a semejante trivialidad y sin embargo no darme cuenta de que ha muerto he visto demasiado como para no saber que la intuición de una mujer puede resultar más útil que las conclusiones de un razonador analítico y desde luego en esta carta tiene usted una prueba bien palpable que corrobora su punto de vista pero si su marido está vivo y puede escribirle cartas ¿por qué no se pone en contacto con usted? no tengo ni idea es incomprensible no comentó nada el lunes antes de marcharse no y a usted le sorprendió verlo en su anda online mucho estaba abierta la ventana sí entonces él podía haberla llamado podía sí pero según tengo entendido sólo lanzó un grito inarticulado en efecto que a usted le pareció una llamada de auxilio sí porque agitaba las manos pero podría haberse tratado de un grito de sorpresa el asombro al verla de pronto a usted podría haberla hecho levantar las manos es posible y a usted le pareció que tiraban de él desde atrás como desapareció tan bruscamente pudo haber saltado hacia atrás usted no vio a nadie más en la habitación no pero aquel hombre confesó que había estado allí y el manilero se encontraba al pie de la escalera en efecto su esposo por lo que pudo usted ver llevaba puesta sus ropas habituales pero sin cuello vi perfectamente su cuello desnudo había mencionado alguna vez su andam lane nunca alguna vez dio señales de haber tomado opio nunca gracias señora Sinclair estos son los principales detalles que quería tener absolutamente claros ahora comeremos un poco y después nos retiraremos pues mañana es posible que tengamos una jornada muy atareada teníamos a nuestra disposición una habitación amplia y confortable con dos camas y no tardé en meterme entre las sábanas pues me encontraba fatigado por la noche de aventuras sin embargo Sherlock Holmes era un hombre que cuando tenía en la cabeza un problema sin resolver podía pasar días y hasta una semana sin dormir dándole vueltas reordenando los datos considerándolos desde todos los puntos de vista hasta que lograba resolverlo o se convencía de que los datos eran insuficientes pronto me resultó evidente que se estaba preparando para pasar la noche en vela se quitó la chaqueta y el chaleco se puso una amplia bata azul y empezó a vagar por la habitación recogiendo almohadas de la cama y cojines del sofá y las butacas con ellos construyó una especie de diván oriental en el que se instaló con las piernas cruzadas colocando delante de él una onza de tabaco fuerte y una caja de cerillas pude verlo sentado a la luz mortecina de la lámpara con una vieja pipa de brezo entre los labios los ojos ausentes fijos en un ángulo del techo desprendiendo volutas de humo azulado callado inmóvil con la luz cayendo sobre sus marcadas y aguileñas facciones así se encontraba cuando me fui a dormir y así continuaba cuando una súbita exclamación suya me despertó y vi que la luz del sol ya entraba en el cuarto la pipa seguía entre sus labios el humo seguía elevándose en volutas y una espesa niebla de tabaco llenaba la habitación pero no quedaba nada del paquete de tabaco que yo había visto la noche anterior está despierto Watson preguntó sí listo para una excursión matutina desde luego entonces vístase aún no se ha levantado nadie pero sé dónde duerme el mozo de cuadras y pronto tendremos preparado el coche al hablar se reía para sus adentros le centellaban los ojos y parecía un hombre diferente del sombrío pensador de la noche anterior mientras me vestía eché un vistazo al reloj no era de extrañar que nadie se hubiera levantado aún eran las 4 y 25 apenas había terminado cuando Holmes regresó para anunciar que el mozo estaba enganchando el caballo quiero poner a prueba una pequeña hipótesis mía dijo mientras se ponía las botas creo Watson que tiene usted delante a uno de los más completos idiotas de toda Europa merezco que me lleven a patadas desde aquí a Charing Cross pero me parece que ya tengo la clave del asunto ¿y dónde está? pregunté sonriendo en el cuarto de baño respondió no no estoy bromeando continuó al ver mi gesto de incredulidad acabo de estar allí la he cogido y la tengo dentro de esta maleta Gladstone venga compañero y veremos si encaja o no la cerradura bajamos lo más rápidamente posible y salimos al sol de la mañana el coche y el caballo ya estaban en la carretera con el mozo de cuadras a medio vestir aguardando delante subimos al vehículo y salimos disparados por la puerta carretera de Londres rodaban por ella algunos carros que llevaban verduras a la capital pero las hileras de casas de los lados estaban tan silenciosas e inertes como una ciudad del sueño en ciertos aspectos ha sido un caso muy curioso dijo Holmes azuzando al caballo para ponerlo al galope confieso que he estado más ciego que un topo pero más vale aprender tarde que no aprender nunca en la ciudad los más madrugadores apenas empezaban a asomarse a medio dormidos a la ventana cuando nosotros penetramos por las calles del lado de Surrey bajamos por Waterloo Bridge Road cruzamos el río y subimos a toda velocidad por Wellington Street para allí torcer bruscamente a la derecha y llegar a Bow Street Sherlock Holmes era bien conocido por el cuerpo de policía y los dos agentes de la puerta le saludaron uno de ellos sujetó las riendas del caballo mientras el otro nos hacía entrar ¿quién está de guardia? preguntó Holmes el inspector Bradstreet señor ¡ah! Bradstreet ¿cómo está usted? un hombre alto y corpulento había surgido por el corredor embaldosado con una gorra de visera y chaqueta con alamares me gustaría hablar unas palabras con usted Bradstreet desde luego señor Holmes pase a mi despacho era un despacho pequeñito con un libro enorme encima de la mesa y un teléfono de pared el inspector se sentó ante el escritorio ¿qué puedo hacer por usted señor Holmes? se trata de ese mendigo el que está acusado de participar en la desaparición del señor Neville Sinclair de Lee sí está detenido mientras prosiguen las investigaciones eso he oído ¿lo tienen aquí? en los calabozos está tranquilo no causa problemas pero cuidado que es guarro ¿guarro? sí lo más que hemos conseguido es que se lave las manos pero la cara la tiene tan negra como un fogonero en fin en cuanto se decida su caso tendrá que bañarse periódicamente en la cárcel y si usted lo viera creo que estaría de acuerdo conmigo en que lo necesita me gustaría muchísimo verlo ¿de veras? pues eso es fácil venga por aquí puede dejar la maleta no prefiero llevarla como quiera vengan por aquí por favor nos guió por un pasillo abrió unas puertas con barrotes bajó una escalera de caracol y nos introdujo en una galería encalada con una hilera de puertas a cada lado la tercera de la derecha es la suya dijo el inspector aquí está abrió sin hacer ruido un ventanuco en la parte superior de la puerta y miró al interior está dormido dijo podrán verle perfectamente los dos aplicamos nuestros ojos a la rejilla el detenido estaba tumbado con el rostro vuelto hacia nosotros sumido en un profundo sueño respirando lenta y ruidosamente era un hombre de estatura mediana vestido toscamente como correspondía a su oficio con una camisa de colores que asomaba por los rotos de su andrajosa chaqueta tal como el inspector había dicho estaba sucísimo pero la porquería que cubría su rostro no lograba ocultar su repulsiva fealdad el ancho costurón de una vieja cicatriz le recorría la cara desde el ojo a la barbilla y al contraerse había tirado del labio superior dejando al descubierto tres dientes de una perpetua mueca unas greñas de cabello rojo muy vivo le caían sobre los ojos y la frente una preciosidad ¿no les parece? dijo el inspector desde luego necesita un lavado contestó Holmes se me ocurrió que podría necesitarlo y me temé la libertad de traer el instrumental necesario mientras hablaba abrió la maleta Gladstone y ante mi asombro sacó de ella una enorme esponja de baño ¡Ja, ja! es usted un tipo divertido rió el inspector ahora si tiene usted la inmensa bondad de abrir con mucho cuidado esta puerta no tardaremos en hacerle adoptar un aspecto mucho más respetable ¡Caramba! ¿por qué no? dijo el inspector es un descrédito para los calabozos de Bow Street ¿no les parece? introdujo la llave en la cerradura y todos entramos sin hacer ruido en la celda el durmiente se dio media vuelta y volvió a hundirse en un profundo sueño Holmes se inclinó hacia el jarro de agua mojó su esponja y la frotó con fuerza dos veces sobre el rostro del preso permítame que él es presente exclamó al señor Neville Sinclair de Lee condado de Kent jamás en mi vida he presenciado un espectáculo semejante el rostro del hombre se desprendió bajo la esponja como la corteza de un árbol desapareció su repugnante color pardusco desapareció también la horrible cicatriz que lo cruzaba y lo mismo el labio retorcido que formaba aquella mueca repulsiva los desgreñados pelos rojos se desprendieron de un tirón y ante nosotros quedó sentado en el camastro un hombre pálido de expresión triste y aspecto refinado pelo negro y piel suave frotándose los ojos y mirando a su alrededor con asombro soñoliento de pronto dándose cuenta de que le habían descubierto lanzó un alarido y se dejó caer hundiendo el rostro en la almohada por todos los santos exclamó el inspector pero si es el desaparecido lo reconozco por las fotografías el preso se volvió con aire indiferente de quien se abandona en manos del destino de acuerdo dijo y ahora por favor de que se me acusa de la desaparición del señor Neville sent oh vamos no se le puede acusar de eso a menos que lo presente como un intento de suicidio dijo el inspector sonriendo caramba llevo 27 años en el cuerpo pero esto se lleva la palma si yo soy Neville Sinclair resulta evidente que no se ha cometido ningún delito y por lo tanto mi detención aquí es ilegal no se ha cometido delito alguno pero si un tremendo error dijo Holmes más le habría venido confiar en su mujer no era por ella era por los niños gimió el detenido Dios mío no quería que se avergonzaran de su padre Dios santo que vergüenza que voy a hacer ahora Sherlock Holmes se sentó junto a él en la litera y le dio unas palmaditas en el hombro si deja usted que los tribunales esclarezcan el caso dijo es evidente que no podrá evitar la publicidad por otra parte si puede convencer a las autoridades policiales de que no hay motivos para proceder contra usted no veo razón para que los detalles de lo ocurrido lleguen a los periódicos estoy seguro de que el inspector Bradstreet tomará nota de todo lo que quiera usted declarar para ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes en tal caso el asunto no tiene por qué llegar a los tribunales que Dios le bendiga exclamó el preso con fervor habría soportado la cárcel e incluso la ejecución antes que permitir que mi miserable secreto cayera como un baldón sobre mis hijos son ustedes los primeros que escuchan mi historia mi padre era maestro de escuela en Chesterfield donde recibí una excelente educación de joven viajé por el mundo trabajé en el teatro y por último me hice reportero en un periódico vespertino de Londres un día el director quería que se hiciera una serie de artículos sobre la mendicidad en la capital y yo me ofrecí voluntario para hacerlo este fue el punto de partida de mis aventuras la única manera de obtener datos para mis artículos era practicando como mendigo aficionado naturalmente cuando trabajé como actor había aprendido todos los trucos del maquillaje y tenía fama en los camerinos por mi habilidad en la materia así que decidí sacar partido de mis conocimientos me pinté la cara y para ofrecer un aspecto lo más penoso posible me hice una buena cicatriz y me retorcí un lado del labio con ayuda de una tira de esparadrapo color carne y después con una peluca roja y vestido adecuadamente ocupé mi puesto en la zona más concurrida de la city aparentando vender cerillas pero en realidad pidiendo desempeñé mi papel durante siete horas y cuando volví a casa por la noche descubrí con gran sorpresa que había recogido nada menos que veintiséis chelines y cuatro peniques escribí mis artículos y no volví a pensar en el asunto hasta que algún tiempo después avalé una letra de un amigo y de pronto me encontré con una orden de pago por valor de veinticinco libras me volví loco intentando reunir el dinero y de repente se me ocurrió una idea solicité al acreedor una prórroga de quince días pedí vacaciones a mis jefes y me dediqué a pedir limosna en la city disfrazado en diez días había reunido el dinero y pagado la deuda pues bien se imaginarán lo difícil que me resultó someterme de nuevo a un trabajo fatigoso por dos libras a la semana sabiendo que podía ganar esa cantidad en un día con solo pintarme la cara dejar la gorra en el suelo y esperar sentado hubo una larga lucha entre mi orgullo y el dinero pero al final ganó el dinero dejé el periodismo y me fui a sentar un día tras otro en el mismo rincón del principio inspirando lástima con mi espantosa cara y llenándome los bolsillos de monedas solo un hombre conocía mi secreto el propietario de un tuburio de Swandham Lane donde tenía alquilada una habitación de allí salía cada mañana como un mondigo mugriento y por la tarde me transformaba en un caballero elegante vestido a la última este individuo un antiguo marinero recibía una magnífica paga por sus habitaciones y yo sabía que mi secreto estaba seguro en sus manos muy pronto me encontré con que estaba ahorrando sumas considerables de dinero no pretendo decir que cualquier mendigo que ande por las calles de Londres pueda ganar 700 libras al año que es menos de lo que yo ganaba por término medio pero yo contaba con importantes ventajas en mi habilidad para la caracterización y también en mi facilidad para las réplicas ingeniosas que fui perfeccionando con la práctica hasta convertirme en un personaje bastante conocido en la City todos los días caía sobre mí una lluvia de peniques con alguna que otra moneda de plata intercalada y muy mal se me tenía que dar para no sacar por lo menos dos libras a medida que me iba haciendo rico me fui volviendo más ambicioso adquirí una casa en el campo y me casé sin que nadie llegara a sospechar que me dedicaba en realidad mi querida esposa sabía que tenía algún negocio en la City un poco se imaginaba en qué se consistía el lunes pasado había terminado mi jornada y me estaba vistiendo en mi habitación encima del fumadero de opio cuando me asomé a la ventana y vi con gran sorpresa y consternación a mi esposa parada en mitad de la calle con los ojos clavados en mí solté un grito de sorpresa levanté los brazos para taparme la cara y corrí en busca de mi confidente el marinero instándole a que no permitiese a nadie subir a donde yo estaba oí la voz de mi mujer en la planta baja pero sabía que no la dejarían subir rápidamente me quité mis ropas me puse las de mendigo y me apliqué el maquillaje y la peluca ni siquiera los ojos de una esposa podrían penetrar un disfraz tan perfecto pero entonces se me ocurrió que podrían registrar la habitación y las ropas me delatarían abrí la ventana con tal violencia que se me olvidó abrir un corte que me había hecho por la mañana en mi casa cogí la chaqueta con todas las monedas que acababa de transferir de la bolsa de cuero en las que guardaba mis ganancias la tiré por la ventana y desapareció en las aguas del Támesis habría hecho lo mismo con las demás prendas pero en aquel momento llegaron los policías corriendo por la escalera y a los pocos minutos descubrí debo confesar que con gran alivio por mi parte que en lugar de identificarme como el señor Neville Sinclair se me detenía por su asesinato creo que no queda nada por explicar estaba decidido a mantener mi disfraz todo el tiempo que me fuera posible y de ahí mi insistencia en no lavarme la cara sabiendo que mi esposa estaría terriblemente preocupada me quité el anillo y se lo pasé al marinero en un momento en que ningún policía me miraba junto con una notita apresurada diciéndole que no debía temer nada la nota no llegó a sus manos hasta ayer dijo Holmes santo dios que semana debe de haber pasado la policía ha estado vigilando a ese marinero dijo el inspector Bradstreet y no me extraña que le haya resultado difícil echar la carta sin que le dieran probablemente se la entregaría algún marinero cliente de su casa que no se acordó de encargo en varios días así debió de ser no me cabe duda dijo Holmes asintiendo pero nunca le han detenido por pedir limosna muchas veces pero ¿qué significaba para mí una multa? sin embargo esto tiene que terminar aquí dijo Bradstreet si quiere que la policía eche tierra al asunto ¿Yukwun debe dejar de existir? lo he jurado con el más solemne de los juramentos que puede hacer un hombre en tal caso creo que es probable que el asunto no siga adelante pero si volvemos a toparnos con usted todo saldrá a relucir ¿verdaderamente señor Holmes? estamos en deuda con usted por haber esclarecido el caso me gustaría saber cómo obtiene esos resultados este lo obtuve dijo mi amigo sentándome sobre cinco almohadas y consumiendo una onza de tabaco creo Watson que si nos ponemos en marcha hacia Baker Street llegaremos a tiempo para el desayuno bien pues aquí hemos terminado este relato curioso yo ya me imaginé esto cuando ya llegaron a la comisaría e iban a hablar con el mendigo me imaginé eso y bueno espero que lo hayáis disfrutado muchísimas gracias por vuestra compañía como siempre por vuestras suscripciones que también me ayuda muchísimo igual que eso os me gusta y nos veremos en el siguiente capítulo que se titula el carbuncle azul venga hasta luego chau chau chau